La presentación de nuestros meseros para darles la bienvenida a cada uno de nuestros invitados. A continuación podemos observar un hermoso marco vintage con el cual se le da la bienvenida a cada uno de nuestros invitados. A continuación observaremos la decoración de nuestro punké. 15 cilindros, 10 copas decoradas y decoración de pastel acorde a nuestra temática. Mesa cristal con su respectivo reflector. Retablo de nuestra homenajeada. Al lado de este podemos encontrar en la primera revista pasada. Junto a ella una cámara fotográfica. Podemos ver la presentación de nuestras mesas el día de hoy. Centro de mesa en Incombo. Un Oscar, una regleta y una rueda. Letras lobby iluminadas. Número 15 iluminado. Silla victoriana. Dos oscares. Parin y Monroe. Y el Elvis Pres. Hoy contamos con globos metalizados para el Vals. Y con una panorámica de nuestro salón de recepciones y Lucio Pulver. Nos despedimos en un momento. Hasta una próxima pasada. Una alegría. Una panorámica de lo que es nuestro salón. En la parte posterior de nuestro salón observaremos la escalera por la cual entenderá nuestra homenajeada el día de hoy. A continuación observaremos la hermosa decoración de nuestras leches. Temática Hollywood. De la misma manera paredes. Decoradas en todos sus puntos.